¿Cómo se puede resolver este conflicto? En diálogo entre partes requerimos un esfuerzo de ambos sectores para producir esa aproximación. Por lo tanto, debería estar de algún modo la aceptación de esa posibilidad para seguir dialogando en todo caso y seguir conversando sobre todas las instancias que resten reconstituir para que el acuerdo pueda ser consolidado. Creo que lo que ha sucedido como muy importante es que nos volvemos a encontrar, que se restablece la conversación, que hemos podido intercambiar también información pertinente. En el caso nuestro, desde el Ministerio de Educación, tomando consideración de todo el punteo de temas no salariales también que conforman el pedido, el pliego de reivindicaciones de AMSAFE y de AMED, hemos dado las informaciones que podían clarificar esa posibilidad de acuerdo, como es el tema de toda la inversión en infraestructura, como es el tema también de toda la creación de cargos que se ha dado en estos dos últimos años. En plena pandemia, quiero decirles, hemos tenido una creación de cargos significativamente si la comparamos con años anteriores y hemos trabajado entonces en esas perspectivas las titularizaciones, los concursos y todo lo que de alguna manera abona a la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes.